Caí por la madrugada, como me huele el sol, caí, caí. Que me despierta por la mañana, me llena el cielo de gaitana, la niña baila de fuerte luna, con su vestido gordo de puma y caí. Cuando podré regresar a cerrarme contigo en un patio, de aquel viento entre las macetas y me aportan todo. Por fin vería mi gente, por fin la vería, calle 20 y me lo muero por ahí, no quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele el sol, caí. Caí por la madrugada, como me huele el sol, caí. Vengo a mi cara y con perdón, que es lo que se pregunta, que es lo que tiene este rincon, niña caí. Y se besó, allá en la brisa marinará, premiendo tu corazón, con la sonrisa más morena. Go, go, go